un poco con todo este grupo humano que quiere apostar por el cambio en Jujuy y en esta ocasión también recorriendo un poco la verdad que es un lugar hermoso que es de los jujeños y que los jujeños deberían conocer el trabajo que se hace acá es muy importante. Hoy lo que nos convoca es estos días que son en conmemoración del Día del Ambiente que son un llamado a la reflexión en realidad para que todos tomemos conciencia de lo que implica el ambiente, de lo que implica nuestro futuro en realidad el ambiente es sinónimo de futuro y el cuidado que tenemos que tener día a día los jujeños así que la verdad que muy muy bien. El gobierno de la provincia tiene políticas que son concretas que son reales, que se vienen trabajando ya hace mucho tiempo, que se están consolidando y que también abren nuevas puertas hacia adelante. La agenda ambiental está instalada en lo que tiene que ver con el trabajo de gobierno y Jujuy es ejemplo en muchas cosas a nivel nacional y a nivel internacional también con lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente y con políticas orientadas hacia el cuidado del ambiente así que es muy importante en este caso.